Y allá va Ahí vamos Ahí, ahí Si, pillando carrerilla lo consigues Y con los brazos tambien Espera, espera Tenga don Para, para, para don Espera No, 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 no ¿Está bien? Para, para, para don Con este no hay problema No, coja carrerilla Wow, con una mano Así, turnando A mi me parece más fácil Antes Wow Ahora, buena, buena Otra, 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 otra Detengas Viste, yo no me maté Si eres así Sergas potencia de donde no la tengas Sergas potencia de donde no la tengas Así, bueno Así 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 Ahí Otra Una y otra Una y otra Perfecto Espera, espera ahí Bien Vale Bien Si caes no pasa nada No, no No, 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 no Y enorm No 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 Don Chasin' you, chasin' you I keep chasin' you, chasin' you I keep chasin' you Chasin' you, I keep